Luego de las conversaciones sostenidas entre el alcalde Jaime Bertín y la directiva de la Asociación de Atletismo de Osorno, el municipio entregará un aporte económico destinado a la preparación de 13 deportistas de alto nivel, de cara a futuras competencias donde representen a la ciudad. El jefe comunal destacó el trabajo que esta organización realiza a favor de jóvenes atletas, una labor loable que se asemeja a la función municipal de promover la práctica deportiva en todas sus manifestaciones. Así por ejemplo, dijo, hemos puesto especial énfasis en mejorar las instalaciones que poseemos, como el proyecto de mejoramiento que estamos llevando adelante y que dice relación con el recambio de la pista atlética de la Villa Olímpica. El alcalde explicó que el proyecto de aporte será abordado entre los directivos de la Asociación de Atletismo con la Dirección de Desarrollo Comunitario, para luego pedir el apoyo de los concejales, que son nuestros principales aliados en el desarrollo deportivo en Osorno, pues están en absoluta sintonía al trabajo que debe cumplir la municipalidad. Durante la reunión también se acordó que la Casa Delicia está realizando trabajos para el mejoramiento de la pista atlética, de entrenamiento y competiciones de iniciación del Liceo Raúle, que sumará a la proyección de nuevos atletas. Finalmente los deportistas agradecieron la disposición de la primera autoridad comunal y el apoyo constante que el municipio realiza a los deportistas de la ciudad.